El Ayuntamiento de Cáceres comenzó ayer una campaña de limpieza de chicles en las calles y plazas de la ciudad. La actuación se inició en la Cruz de los Caídos, dirección Cánovas, y en Héroes de Valer, dirección Mejostilla. Con la campaña se busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de utilizar las papeleras o los propios envoltorios de los chicles para su eliminación, puesto que, según la concejala de Medio Ambiente, Maite González, en el caso de tirarlos a la vía de cualquier manera, además de la suciedad, genera un gran esfuerzo para su eliminación. La labor de erradicación de chicles es muy trabajosa, puesto que arrancarlos del pavimento es muy complicado por su fusión con la vía. Por este motivo, los operarios realizarán labores de limpieza con la utilización de disolventes y agua a presión. La actuación cuenta con un presupuesto total de 15.000 euros y se desarrollará durante dos meses y medio.